El secretario general del Partido Socialista de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha exigido a Rajoy que siga el ejemplo de Andalucía y del gobierno de Susana Díaz e impulse la Ley de Memoria Histórica de 2007, aprobada por el gobierno socialista. Tras la aprobación esta semana en el Parlamento Andaluz de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, impulsada por el gobierno andaluz, Heredia ha visitado este viernes el cementerio de San Rafael junto a representantes de la Asociación de Memoria Histórica de Málaga. Heredia ha recordado que el gobierno del Partido Popular ha dejado de aplicar de facto la Ley de Memoria Histórica, la ha guardado en un cajón asegura y la ha dejado sin dotación presupuestaria. La derecha andaluza no ha sido capaz de votar a favor de esta Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. La derecha nunca ha apoyado esta ley. El Partido Popular del señor Moreno Bonilla ha dado la espalda a la Ley de Memoria Histórica y Democrática, una ley que no va contra nadie, que no hace daño a nadie. Una ley que reclama la gente que lleva media vida buscando la verdad, la justicia y la reparación. Pero no nos extraña la indiferencia del Partido Popular de Andalucía ante las políticas que persiguen reparar la dignidad de las víctimas del franquismo. Heredia ha explicado que los socialistas han registrado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para que se dote presupuestariamente y se revitalice esta ley. En concreto, los socialistas reclaman al gobierno del Partido Popular un impulso para que esta ley recupere las dotaciones presupuestarias congeladas durante los últimos cinco años del gobierno de Mariano Rajoy. Por eso, los socialistas hemos registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que se dote presupuestariamente a esta ley, se le recupere y se impulse. Hay que revitalizar esta ley. Los socialistas reclamamos al gobierno del Partido Popular un impulso a la ley, que se recuperen las dotaciones presupuestarias congeladas durante cinco años por el gobierno de Rajoy, que se active la retirada de símbolos y monumentos franquistas y se estudie la posibilidad de crear un banco de ADN en los perfiles genéticos de las víctimas de la represión para tratar de facilitar su identificación.